El geólogo Dionisio Rodríguez afirma que tras los huracanes el terreno queda inestable ante tantas lluvias por lo que se podrían generar deslizamientos, por lo que insta a la población a estar atenta ante las siguientes señales. Por ejemplo en las casas, si la casa está haciendo, si se miran fracturas, si se miran zanjas, si en las paredes se está dañando, se está fracturando, si se mira que el piso, de repente hay un piso que se está moviendo, aunque no sea constante. Las paredes y los pisos pueden inclinarse también, las paredes pueden separarse de las columnas, de las partes que están verticales y se están abriendo grietas en los muros también o en el patio. Entonces todas esas son advertencias. Otra cosa importante son los rugidos o los ruidos anormales que se puedan oír desde la montaña o desde el cerro, porque el acomodo de la roca hace rechinar y sale un ruido extraño para los lugareños o para los habitantes. Entonces eso hay que ponerle mucha atención. Rodríguez afirma que todo el país tiene suelos inestables. Ahorita todo el país tenemos suelos muy inestables y principalmente en la zona central, en la parte norte, en la parte montañosa, pero también no necesariamente que sean grandes montañas. Pueden ser lomas también, los caserillos o las casas que están ubicadas al pie de la loma o mismo en la loma, pero que tienen otra pendiente arriba, entonces deben de estar muy atentos. También todos los asentamientos que están cercanos a los ríos, porque los ríos socavaron las partes laterales del cauce y eso inestabilizó los asentamientos que están entre una montaña, por ejemplo, y un río. Es peor. Noticias 12, Darlene Tellez.